El Colegio Electoral Nº 3 de la Circuncricción 39 del municipio Aramense de Niquero se encuentra listo para desarrollar el próximo 27 de noviembre la elección de los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Así se pudo constatar durante la prueba dinámica. Un total de 40 colegios electorales pertenecientes a 16 circuncricciones participaron en la prueba dinámica del proceso de votación para elegir a los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular en el territorio niquereño. Con el objetivo de que las autoridades electorales y también de aquí del Consejo Electoral hagamos un ejercicio certero de todo lo que va a suceder. Y también, ya lo dice, es dinámico. Ahí nosotros vamos a observar los detalles, las problemáticas que pudieran existir en cada uno de los colegios y circuncricciones electorales por supuesto para darle el tratamiento que lleva, es decir, la solución de los problemas que salgan. Detectar y limar dificultades que pudieran impedir el desarrollo exitoso de las votaciones del próximo 27 de noviembre fue el objetivo principal del ejercicio dinámico en Niquero. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.